Música Quiero agradecer a la Dirección General de Sanidad Militar por brindarnos este espacio en la unidad un espacio de esparcimiento, un espacio de salir de la rutina un espacio para liberarnos de nuestra carga que llevamos diariamente y sobre todo para prevenir las enfermedades de la salud mental Música Frente a las operaciones es muy importante mantener la calma siento que aquí nos recalcaron eso, mantener la calma, respirar, encontrar soluciones y no encerrarnos, aislarnos del problema porque eso puede llegar a ser mucho peor Música Pudimos tener una actividad en la cual aprendí habilidades de buenos hábitos como la buena alimentación, hacer ejercicio en el momento de tomar decisiones, saber tomar la mejor decisión para no incurrir en el error cuando vayamos a socializar con las demás personas para pues no cometer un error crítico Música